...el centro, a segundo puesto, remate y al gol, emoción, orgullo y pasión, eso es Fútbol en Síntesis. Amigos de Fútbol en Síntesis con Matías Pizano, refuerzo del Club Tijuana Xolos Cuentes de Caliente. Matías, gracias por darnos unos segundos, bienvenido a Tijuana y listo para este importante reto. En tu conferencia veíamos a Nacho que te describía como jugador, ahora mejor que nos digas qué es lo que la afición de Xolos puede esperar de ti dentro del terreno del juego. Bueno, qué tal, buenas tardes. Soy un jugador, me gusta tener la pelota, me gusta dar pase de gol, me gusta jugar por afuera, también por adentro, cuando uno, soy un mediocampista ofensivo, más atacante y la verdad, obviamente, el jugador, mi característica es más por ahí enganchar y pegarle al arco, enganchar y buscar un compañero, la verdad, soy esa clase de jugador. Cada jugador es diferente, pero al ver tus características, digo, había en radio y en televisión nos decían, ¿es estilo a Gabriel Auche o es algo diferente, Matías? Por ahí Gabriel Auche es más delantero, yo soy por ahí más creador, me gusta más tener la pelota, obviamente asistir al compañero, así que nada, soy esa característica. Obviamente tengo por ahí un poco de lo que hacía Gabriel, que le gusta encarar, le gusta atacar, pero más a mí me gusta por ahí más tener la pelota, tener muchos toques adentro de la cancha. La experiencia en Brasil, en un fútbol tan competitivo, México también que tiene evidentemente su parte en ese aspecto, ¿cómo te sirve la experiencia de Brasil para llegar mucho más preparado a esta experiencia en México? Sí, sí, obviamente, todo, la verdad, es experiencia, jugar en Argentina, me tocó jugar en Argentina en un club muy grande como Independiente, la verdad eso también es mucha experiencia, me tocó jugar en Brasil, que Brasil es una liga muy competitiva, y bueno, me llamó Tijuana para venir acá a México y no lo dudé en venir, así que sé que es una liga muy buena, muy competitiva, que Tijuana es un club grande, que le gusta pelear el torneo, así que no dudé en venir y obviamente uno se tiene que adaptar a lo que le toca. Adaptarse a esa situación también es que este equipo fue súper líder, tuvo algunos ajustes, dos, tres salidas, y ahora está de nueva cuenta en la parte alta, y ya llegas en la fecha 5 o 6 a jugar ese reto de abrirse paso a un equipo que ya más o menos ha encontrado una línea. Sí, eso está bueno, que el equipo esté peleando allá arriba, que haya competición, que el equipo esté bien, que esté armado, eso está muy bueno, porque uno después se adapta por ahí, creo que mucho más rápido al equipo que está mejor, así que eso obviamente para el jugador es mucho más fácil. Un poco acerca en esta charla con Matías Pizano, refuerzo de Xolo Scuintles, acerca de ya tienes unos días en Tijuana, tus primeras impresiones de la ciudad, que es algo siempre importante, sentirse a gusto donde estás para rendir al máximo en la calle. Sí, no, la verdad, obviamente el jugador, primero lo que averigua es el club, y después obviamente la ciudad donde le toca vivir, porque yo la verdad estoy en pareja y por ahí no tengo hijos, pero obviamente el día a día en vivir en la ciudad, eso también, y la ciudad la verdad es linda, es muy linda, por los lugares con los que estuve, la verdad bien, me trataron bien la gente de acá, en el club, la verdad, un club muy bueno, la gente que trabaja excelente, así que eso en el día a día se hace muchísimo más fácil. En este recto final de esta charla Matías, a distancia, cuando estás en Argentina, estás en Brasil, y escuchas México, escuchas la Liga Mexicana, ¿qué sientes? Sí, el argentino, yo juego en Argentina, el argentino le gusta, le gusta eso, la verdad, en ir a jugar a México es algo bueno, se nombra mucho allá, así que el jugador siempre quiere ir a jugar a México, o a Brasil, o a Europa, pero las primeras ligas que se nombra son estas, México, y así que, como te dije, apenas me llamó Tijuana, me llamó Nacho, no dudé en venir. Una cuestión de qué le gusta a Matías Pizano, es fútbol 100%, sabemos en todo momento, pero cuando hay esos ratitos, ¿qué le gusta? No, no, yo la verdad soy, como acá no sé si le dicen jodón, me gusta molestar, soy mucho de PlayStation, la verdad, soy hiperactivo, así que siempre algo estoy haciendo, así que no, soy de esas clases, soy un nene más que... Bueno, para divertirse, un poquito de ya en la recta final, ahora sí, tu mensaje para la, pues para esta afición de Xolos, que es muy leal, es un equipo joven, pero muy apasionado de lo que se ha logrado en corto tiempo, ¿qué les puedes decir a esos aficionados? No, no, a la gente de Tijuana, ¿qué les puedo decir? Que yo como jugador voy a dejar todo en el club, obviamente con el equipo vamos a tratar de buscar todos los objetivos que queremos, que obviamente es salir campeón, así que vamos a hacer todo lo posible para que el club crezca históricamente. Matías, pues bienvenido, muchísima suerte, que tengas gran éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes. El centro, a segundo puesto, remate, y el gol, emoción, orgullo y pasión, eso es fútbol en síntesis.